¿Cómo vas a empezar a hablar? No le metáis prisa. Recordad que es mejor permanecer en silencio y parecer tonto que abrir la boca y confirmar que se es tonto. ¿Qué ha querido decir? Ahora debo decir algo. Pensad en que soy idiota. Si lo sabré yo. Ahí queda eso.